La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Disexuales y el Centro Parra. Bueno, Mar, que nos acompaña aquí, que está aquí a mi lado, es una gran activista del transexual del panorama nacional, va de alguna manera a intentar socavar los prejuicios que existen en torno a las mujeres transexuales. Bueno, creo que tengo aquí su currículum, me parece... ¿Dónde hacía la...? Aquí lo tenemos. Aquí. Bueno, nació en Sevilla y desde 1976, cuando fundó la primera organización en Andalucía en defensa de la libertad sexual, está en el panorama activista. Bueno, estuvo luchando durante la transición española con el objetivo de alcanzar la igualdad de derechos y la visibilidad de las personas transexuales. La comunidad LGTB de todo el país comienza a hacerse eco por los progresos llevándose alcanzados por la brava. Bueno, ya en los últimos años del siglo XX y a principios de este nuevo siglo, el movimiento trans se ha organizado de forma más local, autonómica y al mismo tiempo nacional y en muchos puntos del país, ha nacido un gran número de asociaciones. Bueno, una de estas asociaciones fue la ATA, de la que, como ya he dicho, ella es presidenta y... Y, bueno, yo creo que... que está... que está presentada, ¿no? Un placer. Muchísimas gracias. Y cuando quieras. Bueno. Bueno, también quería dar las gracias, pues, al colectivo Notepribe, al colectivo Galáctico y, como no, pues, a las instituciones que han hecho posible que esta muestra, pues, hoy esté aquí compartida con todas vosotras y nosotros. Nosotros, desde el colectivo de las asociaciones transsexuales de Andalucía, cuando hicimos estas dos asociaciones, estas dos exposiciones, la primera, esta que nos ocupa, entonces, puede ver los problemas, ¿sí? Sí, dale a... Cuando hicimos esta primera fue casi que el nacimiento nuestro y esta la hicimos encuadrada en el Día Mundial de las Mujeres. ¿Por qué quisimos hacer esta y, además, en blanco y negro? Nada casual. Quisimos hacernos visibles en el Día Mundial de la Mujer, como mujeres que somos, y, sobre todo, en blanco y negro, evidiendo todo tipo de maquillaje, con nuestros rostros a cara libre, de cara a la sociedad, reivindicando, también, nuestro puesto de mujeres. Porque, si algo tenemos que, también, que padecer las mujeres transexuales, pues, aquello de este nuevo concepto que hoy se empieza a utilizar, que se llama cifresismo. Cifresismo. Cifresismo no es nada más ni nada menos que el conjunto de prejuicios de personas no transexuales que se creen superiores a las personas transexuales. En el caso de las mujeres, pues, cualquier mujer no transexual, sea lesbiana, bisexual o heterosexual, se puede considerar como auténtica y nosotras como una ficción de mujeres. Eso se llama cifresismo. O, en el caso contrario, con los hombres. Cuando hicimos esta exposición era para, precisamente, para ser visibles como mujeres y para ser sin rostro, sin color rostro, sin maquillaje, en blanco y negro. Fue una exposición que ha tenido, pues, compartida en Valencia, en Madrid. Ha estado, también, en Barcelona. Ha estado en Málaga, en Cádiz, en Sevilla. Porque ayer la inauguramos. O sea que, va a ser una exposición que ha dado lugar a... Y que está a disposición de cualquier entidad social o colectivo que no nos reclave. Porque las cosas, cuando se hacen, se hacen para compartir. Y después, la otra exposición, por si yo creo que podemos ver la otra. La otra, sí que ya la hicimos en color. Porque esta, precisamente, era para combatir estereotipos. Esta que la hicimos coincidir con el Día Mundial del Trabajo. Eso nunca era nada casual. ¿Y por qué hicimos esta Día Mundial del Trabajo? Pues, porque queríamos, también, de alguna manera, que es una realidad, que las personas transexuales sufrimos un gran índice de excursión laboral. Y, peor todavía, las mujeres que los hombres transexuales. Sí que deberíamos visibilizar que, a fuerza de nuestros esfuerzos, bueno, estamos habiendo pasos del mercado laboral sobre distintas profesiones. Desde profesoras, peruqueras, floristeras, limpiadoras. Tenemos también procuradoras, empresarias, este soy yo. Queríamos ver, también, mostrarles al resto de la sociedad que no nos pueden encasillar ni estigmatizar en un modelo único. Sabemos que la única profesión que esta sociedad, con su doble moral, nos ha dejado solamente como única salida y a la que se ven abocadas muchas mujeres transexuales, para poder suscintir o para hacer frente a todo tipo de intervenciones que hemos necesitado en nuestro proceso, ha sido la prostitución. Pero nada es casual ni nada elegido. Al cien por cien, mujeres transexuales se dedican a la prostitución, en su gran mayoría, porque no tienen otra salida. Porque el mercado laboral lo tienen cerrado. A excepciones puntuales, como estamos viendo aquí, y queremos ver con esta exposición de muchas mujeres que, afortunadamente, se están abriendo camino en el mercado laboral. Con esto queremos, por lo menos desde la Asociación de Transsexuales de Andorucía, que es por quien hablo y por mí misma, no quiero que este pensamiento sea uniforme y que todo el mundo lo comparta, pero nosotros, cuando hablamos de prostitución, no lo metemos todo en un mismo saco. No es lo mismo la trata, no es lo mismo el proceditismo, no es lo mismo las personas procedentes de países pobres, que no más que tienen como recurso la prostitución porque no tienen documentación, porque no tienen papeles para acceder a puestos de trabajo, o en el caso de las mujeres transexuales, no son mayorías porque tenemos cerrado el mercado laboral. No es lo mismo que quien voluntariamente elige ese trabajo que para mí puede ser tan digno como otro. Lo único que yo siempre pido en esta nación, que no sea de forma obligatoria, que no sea como única salida, que sea una libre opción. Cuando yo pueda elegir ser dependiente del corte inglés, ser dependiente del Burger King o ser telefonista y además ser prostituta y elijo ser prostituta, me tienen que respetar porque es tan digno como este trabajo. Pero no solamente porque no me quieren en el corte inglés, no me quieren en el Burger King y no me quieren en otro lado. Y mi única salida es esa. Eso es lo que nosotros, digamos, de alguna manera denunciamos y reivindicamos. Por lo tanto, la condena tiene que ser de forma parcial, no puede ser uniforme y no todo puede ir en el mismo saco. ¿Hablar de mujeres transexuales? Bueno, pues afortunadamente hasta el movimiento feminista hoy día está cambiando y se está enriqueciendo pues con nuestro discurso y con nuestra presencia porque como mujeres también nos debemos de olvidar que sufrimos a veces una doble o triple discriminación. La primera por ser mujeres, después por ser transexuales. Si eres inmigrante, por ser mujer, transexual e inmigrante. Vamos sumando discriminaciones, pero principalmente por ser mujeres. Por eso he dicho anteriormente que el acceso al mercado laboral no lo tienen tan difícil los hombres transexuales como las mujeres transexuales. Aunque ellos también tienen que pagar en acceder al mercado en inferioridad de condiciones con sueldos inferiores o bien en economía sumergida no dándoles de alta, etcétera, etcétera. Pero por lo menos pueden acceder al mercado laboral algo que todavía no es un hecho real. Yo creo que la normalización y la integración laboral vendrá cuando podamos ver como un hecho común que en una tienda cualquiera nos pueda atender una mujer transexual o nos pueda en un centro médico darnos el volante o atendernos el teléfono a una mujer transexual y que seamos evaluadas por nuestras habilidades físicas e intelectuales y no por prejuicios. Decir que, bueno, pues que estamos cada día avanzando esto es una larga y tediosa lucha la del colectivo transexual porque de todas las letras que compone el colectivo LGTB quizá la T es la que más bofetada se ha llevado en la historia y la que aún se sigue llevando a días de hoy. Se la llevó en la historia porque con leyes represivas como las que hemos tenido en el franquismo donde se penalizaba con la cárcel el hecho de amar o ser diferente a quien golpeó de forma brutal fue a las personas transexuales y en concreto a las mujeres por aquello que la transexualidad es visible o sea aquello de la orientación sexual de las personas como es algo íntimo nadie sabe que te gusta o no te gusta a la hora del deseo afectivo sexual nada